¡Suscríbete al canal! Pero volvamos al tema, desde que vi Mob supe que estaba frente a un anime especial, pues no es exactamente un shounen o un recuento de vida que puedas amar, es más que eso. El día de hoy hablaré un poco al respecto de este simpático anime. ¡Comencemos! Shigeo Kageyama es un estudiante de secundaria promedio conocido como Mob. A pesar de parecer una persona discreta, Mob es en realidad un poderoso psíquico. Mientras crece, Mob se da cuenta de que sus poderes se hacen cada vez más poderosos y por ende más peligrosos. Mob quiere vivir su vida como los otros, pero una gran cantidad de problemas vienen hacia él. Con sus emociones suprimidas creciendo poco a poco dentro de él, sus habilidades amenazan con ir más allá de sus límites. Mob Psycho 100 mezcla muy bien la comedia y la acción. Si a eso le añadimos un estilo de dibujo simplón pero con tintes de experimentación y le seguimos añadiendo personajes interesantes, pues el resultado es una historia que no aburre de principio a fin. Y no miento, quienes hayan visto Mob saben a lo que me refiero. Personajes como Reigen o Yuelo o el hermano de Mob son personajes que simplemente no podrás olvidar. En algún momento harán algo gracioso o serán parte de un momento gracioso único e inigualable. Los openings y endings son chidos, eso sí no pueden negármelo. Y con esto iniciamos el desarrollo de personajes. El anime nos dice que hay dos tipos de humanos, los que son psíquicos y los que no lo son. Cada psíquico destaca por su habilidad, la cual es difícil que se repita. Y también porque hay motivaciones relativamente creíbles en ellos. Algunos ni la tienen, pero la comedia nos hace perdonar esta ausencia. La música no decepciona y los ambientes son sacados de un recuento de vida, pese a que Mob no es parte de ese género. Las batallas que veremos valen la pena. Se equiparan a las de One Punch Man, debido a que en ambos animes hay grandes destrucciones, pero estas no son olvidadas. Demoran en reponerse o serán referenciadas en los capítulos posteriores. Para concluir con esta parte diré que el estilo de dibujo es agradable. La historia cumple con sus tres actos y el desarrollo es prácticamente el mismo que se ve en animes previos a 2016. El de darnos eventos aleatorios que concatenan en un determinado momento y te dejan un final abierto. Aunque para nuestra buena suerte, Mob concluyó su manga y nos dieron una segunda temporada. Respecto al doblaje, este es increíble. Hubo una buena dirección de doblaje, ya que vemos voces que se adueñan de sus personajes. No sobreactúan y lo más importante, se sienten naturales. Mis respetos para Carlos Ziller, Manuel Campuzano, Javier Holguín, Betsabe Jara y los dos actores de voz de Teruki Hanazawa. Hicieron un gran papel con sus personajes y solo me queda agradecerles por su espléndido trabajo. Muchas gracias. Lo malo. Si ustedes son muy fans del canal, sabrán que tenemos una faceta de doctores o investigadores. Escojan la excusa que más les guste. Puesto a que descubrimos varios síndromes como el de Recreators y sus diálogos innecesarios. O el de March and March and sus problemas para culminar su historia. Mientras veíamos el anime, nos percatamos que Mob padecía del síndrome de Steven Universe. El cual consiste en buscar la paz de forma exagerada a pesar que el contexto te exigiera pelear. Por momentos llega a estresar el hecho de escuchar o ver a Mob hablar de cómo no debemos abusar de los poderes de psíquicos. Y que deberían ser usados para el bien y no para el mal. Los primeros episodios pasan, pero conforme avance el anime ya se vuelve algo tedioso. Aunque, a diferencia del gordito llorón, nuestro querido Mob no se anda con mamadas. Y suele dejar en su lugar a los villanos. Claro, luego de que sus negociaciones pacíficas fracasen. La animación tiene sus fallas, pero afortunadamente estas son mitigadas por la comedia. Prácticamente si vemos un error de animación, este es compensado con algún chiste. El anime por momentos se siente corto con los villanos. Sé que dije que todos son interesantes, pero se siente y se ve que algunos merecían más tiempo en pantalla como el padre de Sho Suzuki o los miembros de Garra en la primera temporada. En síntesis, Mob Psycho 100 tiene muchos aspectos destacables. Los aspectos negativos apenas si se presentan. Lo de Mob y su síndrome de Steven Universe fácilmente pueden obviarse. En fin, la calificación de este anime es de 7. Sí, tiene muchas cosas a favor y bla bla bla. Pero más allá de verlo como un anime que mezcla bien su animación, sus batallas, su comedia y sus personajes. No le veo algo más que le haga merecedor de mucha nota. Con sus dos temporadas basta para tener una grata experiencia. Lo que hace especial a Mob es que es muy difícil que te caiga mal la primera vez que lo ves. Ya sea en japonés o español latino. Lo sé porque en un principio tenía dudas de este anime por allá en 2016. Y más cuando anunciaron su doblaje, el cual recién pude ver en Tsunami. Pero al final es un anime que sí puede mejorar tu día. Y eso sería todo por mi parte. Si el video les gustó no olviden compartirlo, likearlo y tampoco olviden suscribirse al canal. Síganme en las redes sociales para más contenido. Y no olviden activar la campana de notificación para ver mis últimos videos. Este fue su amigo el Sam quien les dice nos vemos hasta la próxima.